¡Los Rueda! Hoy presentamos... Más Despacio y Seguro Mira ¿Qué pasó? Soy un campeón de la Fórmula 1 Pero esto se descarró El secreto Es venir despacio Como dice la ley de tránsito, mira Pero ayer el papá de Pedrito dijo que el límite era muy bajo Y que todos íbamos como tortugas Eso es porque no se acostumbran todavía a los nuevos límites Los autos livianos en la ciudad A no más de 50 kilómetros por hora Y en carreteras hiperimetrales No a más de 90 Seguimos jugando ¡Nada que a jugar! ¡Está teniendo quien te juega maldada! ¡Ya va! Anda a dormir, piloto Bueno Estos niños Niños ¡A dormir! ¡Bueno! ¡No sueltas! ¡No sueltas!